Hoy preparamos unas sardinas en escabeche. Antes de ponerme a cocinar las sardinas, empezaré picando las verduras. Una cebolla que voy a cortar en juliana. Una vez picada la cebolla, la reservamos. Y ahora la zanahoria que voy a cortar en rodajitas. La pongo junto a la cebollita. Los ajitos los cortamos laminados. Y los ponemos junto al resto de verduras. Y ahora ya tenemos todo listo para ponernos a cocinar. Empezaremos pasando las sardinas por harina. Y mientras se nos va calentando el aceite. Con el aceite caliente freímos las sardinas. Una vez que las sardinas están fritas por las dos caras, se retiran a un plato. Y en el mismo aceite iremos friendo el resto hasta terminar con todas. Y una vez que las tenemos todas fritas, vamos a preparar el escabeche. En el mismo aceite sofreímos las verduras. Les pongo un poco de sal. Y dejaremos que empiecen a dorarse. El fuego lo tengo en el número 7. Voy dejando que se fría poco a poco hasta que se empiece a dorar. Pongo una gran cantidad de aceite porque se trata de una conserva y los escabeches llevan una buena cantidad de aceite. Ahora que la cebolla ya está doradita, se le añade una cucharadita de granos de pimienta. Una cucharadita de pimentón, en este caso dulce. Las dos hojitas de laurel. Le damos una vuelta. Y le incorporamos el vino blanco. Dejamos que reduzca el alcohol. Ahora ya ha reducido el vino. Así que le incorporamos el vinagre. Añadimos también el agua. Y mezclamos bien. Como solo le he echado sal a la cebolla, le añado ahora la sal. Al cabo de un par de minutitos ya podemos introducir las sardinas. Y aquí la última. Movemos un poquito. Y ahora estas sardinas ya no las vamos a mover. Las dejaremos tapadas de 5 a 10 minutos. Después de 8 minutos ya lo tenemos listo. Ahora lo que voy a hacer es apagar el fuego. Y llevamos las sardinas a una bandeja. Y para terminar le echamos todo el caldo por encima. Repartimos bien las verduritas. Y ahora dejaremos que se enfríe primero a temperatura ambiente y luego ya lo guardamos en la nevera. Una vez que las sardinas están frías ya se pueden servir. Luego no te olvides de regar bien con la salsita. Y al que le gusten las verduritas pues también le echas. Pues ya tenemos la receta de las sardinas en escabeche terminada. Espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios otras recetas que te gustaría que suba al canal. Y si te ha gustado el vídeo no olvides darle al me gusta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Y ahora las voy a probar.